Amigos, no crean que me divierto a costillas de ustedes. ¡Ay, sí! ¡Para nada! ¡Para nada! Pero ayer la pasé tan bien que hoy les tengo... Pues quisiera sacar más trapitos al juego. Oye, espérate, ángase comenzar. ¿Tu amiga, la que balconeó hasta ayer, se reportó? Por fortuna no vio el programa. ¡Ay, mía, voy a ser mutis! Pero miren... La guapifea, ¿no? La guapifea es la que... No, no es fea, ¿eh, mi amiga? ¡Ay, ahí sí! Oigan, vamos a empezar. ¿Cuál fue la manera que más trabajo... Materia, perdón, que más trabajo les costó en la escuela? ¡Matemáticas! ¿A ti, matemáticas? ¿A ti? Todas, pero... ¿Te acuerdas ahí en la universidad? Sí, ¿verdad? No, por mucho matemáticas. Matemáticas. Sí, nunca entendía. O química. Odiaba química. Nunca me pude atender la tabla. ¿En serio, de los elementos? Pero se ha de estudiar leyendo. Sí. No, que imagina. Por eso. Por eso, matemáticas no se entiende. Por eso. ¿Y tú, Carlos? No, yo sí, con todas, normal. ¡Ay, sí, Carlos! ¿Qué estudiaste? Me están preguntando. ¿Tiene las calificaciones para traerlas la próxima vez? Debo detener por ahí, ¿eh? Fíjate que yo no era nada burro. Sería bueno mostrar las calificaciones. Yo creo que le costaba trabajo sí mismo. Lógica. Oye, ¿no? ¿Sabes quién? Yo era, la verdad, o sea, era de 7, 7 puntos. Seguín, collas. ¿Y eso es que te vaya bien? Pero pasaba. 7, 5 que sube a 8, permíteme. Pero la iba yo llevando. Pero en disciplina sí reprobaba. Pero 7, 5 no sube a 8, ¿eh? ¿No? No, era a partir de 7, 6, ¿no? ¿O era que me pone 7, 6? Pero aparte, me iba muy bien. En 7, 7, 5. O sea, yo era, no quería sobresalir ya más de lo que ya sobresalía. Entonces andaba yo. Más el 7 es vanidad. Pues yo les voy a traer mis calificaciones. Es sencillo la vida. O sea, no sé por qué acaben el chisme, pero les voy a traer mis calificaciones. Puro 10. Sí te creo. Se lo juro. ¿Y qué haces trabajando en televisión? Le coqueteabas a los profesores. No sé, no sé qué me pasó en el camino, pues me descompuse. Barrera. Pero el chisme es bueno. Oigan, ¿qué es lo más ridículo que han hecho por amor, Pau? Lo más ridículo. Así lo que digas. Qué pena, pero pues, tocaba. Ahí tienes varias. Sí, tengo varias. ¿Lo de la cerveza? ¿Quieres cerveza? No, yo creo que sí. Pues quizá como hacer cosas diferentes con tu pareja, que luego dices, ¿cómo me atreví a salir de enfermera? Exacto. No sean cochinos, por la verdad, sí. Pero mira a la maritza. Pero no nada más es ponerte un disfraz de enfermera. ¿Les digo cómo le hice o no? Sí. Sí, por favor. Es la actitud con la que lo porto. Pero hazte cuenta. Usa el charrito. No, no, no. No tiene un trajecito de enfermera por ahí. Tengo dos, aquí dos jeringas. Una con chocolate y otra con leche condensada. Entonces, llegas con bota alta, con la cofia y llegas. Con el marido. Yo no soy tu marido. Vete con poncho, ándale. Entonces, una cosa así. Te pones así y le embarras así chocolate. ¿En los pelos? ¿En los pelos por aquí? ¿Dónde cada quien quiera por ahí? ¿Les María no me estés mal conmigo? Caliente, caliente, chocolate o... ¿De cada quien quiera? Una depilación. ¡Ah, stop, 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 wey! ¿Y no se te atararon pelitos aquí en los dientes? Sí, exacto. No, te deja todo pegustioso, wey. Te metes a bañar, Carlos. A ver, nos metemos, se dice. Ay, a ver, ya se hizo la verdad. Eso es lo más sensual que ha hecho. ¿Y después qué pasó o qué? Después ya no les puedo platicar. Hasta donde llegó el chocolate. Pero ya, la mañana siguiente veo el disfraz tirado y las que vengas. Digo, qué pena. ¿Qué hice? ¿Y sin tomar pao? La mañana siguiente amanecen llenos de moscas. ¿Y eso hiciste sobria o sin tomar? Eso es sobria. Y mira, lo hizo sobria. La cosa todo lo hace sobria, sobria. Todo es amor. Bueno, oigan, ahora díganme, ¿qué mentira si la más grave le dijiste a tus papás, Luzma? ¿A quién? ¿A tus papás? A mis papás. ¿O a alguien más? La mentira más grave. Ajá. ¿Qué será? Así para ser una travesurilla. Ay, seguro muchas pausas. Que ibas con una persona, ibas con otra, ibas con otra. Yo ayer dije una mentira. Ay, qué bueno que te acordaste, porque a mí se me fue la vida. Sí, te salvé, te salvé. Pero, piadosona. ¿Cuál fue? Es que yo a mi madre, voy a veces a comer a su casa, pero ya a veces me da flojera porque tengo que comer en el garage y luego hace frío y luego porque no entro a su casa. Pero eso ya desde siempre, nunca te dejo entrar a la casa. Siempre te saca la comida al garage. Ahorita lo de la pandemia le quedó perfecto. Me deja mi plato de comida y mi plato de agua. Exacto. No, entonces a veces ya está medio incómodo, ¿no? Entonces, ayer, los jueves me voy con JJ, mi cuate, que tiene un jardincito en su casa y él se sienta allá y yo acá y entonces llegamos y ahí comemos, ¿no? Y echamos la platicada. Entonces, ayer me dice mi mamá, ¿qué pasó? ¿Te vas a ir a comer a casa de JJ o vas a venir a la casa que te hice de comer? Y entonces, para no decirle que no, espero que ella sí nos está viendo. Ya te va a decirle, ¿qué le dijiste? Entonces, le dije, oye, ¿qué crees, hombre? JJ ya compró este pozole y me invitó y ya me da pena decirle que no. Entonces, pues voy a tener que ir a su casa. Cambiaste a tu mamá por un pozole. Espérate, pero me equivoqué y ese se lo mandé a JJ. O sea, aparte que le dije mentiras a mi mamá, se lo mando a JJ. Qué bueno que lo dije de más, ¿no? Y entonces le digo a mi mamá, te amo, mamita, luego te hablo, no sé qué. Y me contesta a JJ, aquí te espero, mijito, yo también te amo. No manches. Entonces dije, ¿ya se le volteó el calcetín a JJ o qué? Porque cuando veo, se lo mandé a él. ¿Y en realidad fuiste con una chica? No, fui con JJ, no, pues ojalá. No, pero mi mamá, pues ya sabes la mentira, ¿no? Está re feo JJ. Oye, a ver, ¿tú qué onda con tus trapitos al sol? Porque siempre nos pones, nos expones. No, ¿por qué es foto? A ver, para subir followers, yo también hago lo que sea. A ver, mira. ¡Ay, papá, ya vale! La neta, la neta, la neta, tú muy bien. ¿Qué hago, Ale? ¡Ay, desnuda! ¿Qué hago, Ale? ¡Ay, desnuda! Es como el de Saga, el video. Muy bien, pero te voy a decir qué necesitamos. Necesitamos un curso de modelaje de Paulina para que nos diga cómo posar en traje de baño. Tú posas espectacular. Si así soy, yo no poso. A ver, te alborotas la greña, ¿no? Me da pena esa cosa. A ver, que traigo mi shortcito, ¿no? A ver, échalo, échalo para acá. Paulina trae su bikini, pero algo hace con la pierna. Sí, a ver, ¿qué hace? Les voy a decir cómo lo tienen que hacer. Se le marque todo. Se la dibuja. Yo le traigo la bicota de este plumón. Fíjense cómo la que siempre ocupo es esta. Te pones así y pones dura la pierna. ¿Cuál de las dos? Pero se te va a romper. No la pongas tan dura. ¿Cuál ponemos dura? A ver, cuál está de acá. Pero levántate la pierna. ¿Tienen que la ponga dura? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Dicen que cuál ponemos dura. Oye, Conchua, oigan que ya la puso dura. Ya la puso dura. Es que me acordé de mí. No, la ponche, Carlos. ¿Ah, yo también? Sí. Tú también, Conchua, la ponche. Pero luego levantan esta pierna y como que se ríen casual. No, y la risa es lo más natural en todas sus fotos, si se fijan, ¿no? No, tú siempre la greña te la pones así. Y yo, ah, ja, ja. Tienes que enseñar más de esta mitad. Adímate. Ahí estás, ahí estás. ¿Ya la tomaste? A ver. ¿Así, Pau? ¿Ya? ¿Ya? Yo tengo el cuerpo de perro parado. Ahí, ¿eh, Carlitos? Ya entendimos, muy bien. Prueba superada. Prueba superada. ¡Bravo!